África es bien conocida por su vida silvestre en sabanas y bosques. Al contrario de lo que mucha gente piensa, cuando hablamos de África nos referimos a 54 países, no a un solo entorno. El continente africano se divide en cinco regiones, África Oriental, África Occidental, África Central, África Meridional y África del Norte. Es en África donde los animales destacan por sus increíbles cualidades, ya que este vasto continente ofrece las condiciones ideales para el desarrollo de las más increíbles especies. Y es precisamente aquí, donde vive el animal terrestre más grande, el elefante africano. Los elefantes miden de 2 a 4 m de altura y su peso puede alcanzar las 7 toneladas. Pero con todo ese tamaño y peso, los reyes de la jungla aún intentan cazar a estos grandes mamíferos. Cuando los leones cazan elefantes, generalmente atacan a crías, hembras o elefantes que están enfermos, y casi siempre atacan por la espalda y nunca intentarán atacar a un elefante si es con su manada, por lo que los leones atacarán a elefantes solitarios o elefantes que están lejos de su grupo. Si bien es un cazador formidable por derecho propio, es difícil, si no imposible, que un solo león mate a un elefante. Tus posibilidades aumentan si cazas con la ayuda de la manada. La piel seca, dura y gruesa del elefante dificulta que el león la perfore. Así, el león realiza repetidos ataques en varios puntos para buscar un punto débil o para atravesar la piel. Una vez que se perfora la piel, el destino del elefante está sellado.